¡Saludos! 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 ¡Saludos para todos! ¡Perú! 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 ¡Ya está en el escenario! ¡José Luis Benítez, el dulce matador! ¿Y dónde están las palmas desde Casita, señores? ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! Saludando a todos mis amigos que están a través de las redes sociales. Hoy queremos cantarle unos temas con una compañera muy grande. Que hoy por hoy nos ganamos un lugar, sí, de un lugar. Vamos a hacer un dueto. Una gran amiga. Edith Power, claro que sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a orquesta saludando a todos! ¡Claro que sí! ¡Saludamos a toda la gente bonita del Valle del Mantaro! ¡Lloras! ¡Yo sé que lloras por mi amor! ¡Sufru! ¡Sufru! ¡Al ver tu vida desecha! ¡Qué malazo entienden los dos! ¡Uy! ¡Lloras! ¡Yo sé que lloras por mi amor! ¡Mailor! ¡Mailor! ¡Tú nos olvidó! ¡Comprende! ¡Aquel cariño que te di! ¡Ahora! ¡Echale! 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 Gracias. ¡Echale! ¡Echale! ¡Otrita! ¡Echale! ¡Echale! ¡Pobroちゃん pasito! Sabes que a pesar de tu flaqueza Nunca yo he dejado de amarte Porque tú eres mi cifrín Sabes que a pesar de tu flaqueza Nunca yo he dejado de amarte Porque tú eres mi cifrín Eras mi amor, mi vida, mi cielo Eres el todo para mí Nadie jamás podría comprender Cariño inmenso que te enví ¡Ah! 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 ¡ Para amarnos más y más Pero más curó la maldad Que de mi lado te apartó A Dios le ruego que vuelvas Para amarnos más y más Y en salud especial para la gente de Juancayo Jauja, Chupaca, Concepción Y tú lo entraste en el mandado